Siguiendo los métodos de la mafia siciliana, principalmente, las organizaciones mafiosas de Norteamérica practicaron la extorsión, robos, apuestas ilegales, usura, prostitución, tráfico de drogas, etc. Sin embargo, la mafia ítola americana es la más conocida gracias a Hollywood. Todas las películas de gángster que hemos visto generalmente provienen de allí. Estamos a punto de adentrarnos en una historia muy rica y apasionante de la mafia ítaloamericana. Tu donación ayuda a continuar creando buenos contenidos. Los videos que te presento conllevan horas de laboriosa edición, sin contar la investigación previa y pensar la manera de mostrarlos. Si te gusta el canal y crees que los videos son buenos, te pediría que consideres la posibilidad de hacer una donación. La cantidad la decides tú. Eso ayudaría mucho a continuar haciendo muy buenos videos de variados temas. Los enlaces los encontrarás en la descripción del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien y listos para otra... para otro de nuestros videos, que en este caso va a ser sobre la mafia. Y es la mafia ítaloamericana. Es la más famosa, la más compleja, la más rica en historia y posiblemente la más conocida. La hemos visto en muchas películas de Hollywood. y fue una de las más estudiadas y porque fue la más perseguida por las fuerzas del orden y la ley. Y bueno, hay un montón de personajes famosos a través de las películas, como Al Capone, Baxi Siegel, John Gotti, Laquiluchiano y un montón de hombres cuya vida delictiva ha inspirado películas. Películas de acción. Y bueno, se conoce bastante sobre la mafia que actúa en Norteamérica. Es abundante la historia. No voy a mencionar los episodios porque son muchos. Están todos en el video, lo más resumido posible. Porque vuelvo a repetir, en Estados Unidos la mafia tiene una historia muy rica. Y... Durante mucho tiempo se ocultó, no se supo, pero a partir de la década del 50, a través de la comisión que Fauber, las fuerzas de la ley empezaron a descubrir que existía una organización criminal oculta que estaba, digamos, socavando los cimientos de la ley que perjudicaba al Estado. Y bueno, ahí se empezó a poner más presión en la mafia, se crearon leyes especiales. Aunque a mí me parece un poco ingenuo que, estando en la mafia, de finales del siglo XIX, recién a mediados del siglo XX se dieron cuenta. Me suena medio tonto. Posiblemente sabían de antes, pero no sabían cómo combatirla a través de armas legales. Y a partir de la década del 50, se empezó la fuerza, el orden a poder dar contragolpes contra la mafia y empezar a socavar sus cimientos también. Aunque no la terminaron. La magia italoamericana es la más poderosa en Estados Unidos. Aunque hay otras también, como las triadas chinas, los carteles mexicanos, la mafia rusa. Pero sigue siendo la más poderosa todavía. Bueno, espero que les disfruten el video. Es bastante abundante. Y creo que vamos a tener una idea resumida, pero bastante completa, de cómo operó y va a seguir operando la mafia italoamericana en los Estados Unidos. Pues la verdad que metió las manos en todas partes. En todo. Donde había dinero para repartir, ahí estaba la mafia. Me despido de ustedes. Como siempre, apoyen al canal, hagan comentarios, denme like y mantenganse ensanos y contentos. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! La mafia en Estados Unidos La organización es usualmente llamada por sus miembros como la Cosa Nostra, Nuestra Cosa o Nuestro Asunto, y por el gobierno estadounidense como Cosa Nostra. El nombre de la organización se deriva de la original mafia o Cosa Nostra, la mafia siciliana, con el término mafia estadounidense o mafia americana, haciendo referencia en un inicio solo a los grupos de Sicilia que operaban en los Estados Unidos, ya que esta organización se inició como una rama de la mafia siciliana, formada por inmigrantes italianos en los Estados Unidos. Sin embargo, la organización evolucionó a ser una entidad parcialmente independiente de la mafia original en Sicilia, y finalmente absorbió o se fusionó con otros grupos criminales o de gángster de origen italiano, formados en los Estados Unidos, como los miembros de la camorra estadounidense activos en ese país y en Canadá, y que no son de origen siciliano. En América del Norte, usualmente se le domina como la mafia italiana o en inglés, Italian Mob, aunque estos términos también se apliquen a otros grupos del crimen organizado en Italia, o a grupos criminales de origen étnico italiano que operan en otros países. Inmigración italiana en Estados Unidos La mafia en los Estados Unidos surgió en los vecindarios pobres donde se asentó la migración italiana en los barrios de Harlem del Este o Harlem Italiano, el Lower East Side y Brooklyn. También emergió en otras áreas de la costa este de los Estados Unidos y varias otras grandes áreas metropolitanas, como Nueva Orleans. Durante finales del siglo XIX, e inicio del siglo XX, siguiendo a las olas de inmigración italiana proveniente especialmente de Sicilia y otras regiones del sur de Italia, tiene sus raíces en la mafia siciliana, pero es una organización separada en los Estados Unidos. Otros grupos criminales en los Estados Unidos provenientes de la Campania, Calabria y otras zonas, así como criminales ítalo-estadounidenses, independientes, que finalmente se unieron con los mafiosos sicilianos para crear la moderna mafia panitaliana en Norteamérica. Hoy, la mafia estadounidense coopera en varias actividades criminales con los grupos de crimen organizados italianos, tales como la mafia siciliana, la camorra de la Campania y la nandretta de Calabria. La unidad más importante de la mafia estadounidense es la familia, como son conocidas las varias organizaciones criminales que forman la mafia. A pesar del nombre de familia que la describe, no son grupos familiares en sentido estricto. En su apogeo, hubo por lo menos 26 ciudades alrededor de los Estados Unidos con familias de la Cosa Nostra, con muchos anexos y más asociados en otras ciudades. Hubo cinco principales familias mafiosas en Nueva York, conocidas como las cinco familias. Las familias Gambino, familia Luquece, familia Genovese, familia Bonano y familia Colombo. La mafia ítalo-estadounidense ha dominado el crimen organizado en los Estados Unidos. Cada familia criminal tiene su propio territorio y opera de manera independiente, mientras la coordinación a nivel nacional es supervisada por la Comisión, que consiste de los jefes de cada una de las familias más fuertes. Aunque la mayoría de las actividades de la mafia se dan en el nordeste y en el norte de Chicago, ellos continúan dominando el crimen organizado a pesar de cada vez mayor número de grupos criminales. Historia. La mano negra. La primera versión publicada de lo que luego fue la mafia en los Estados Unidos data de la primavera de 1869. El New Orleans Times reportó que el segundo distrito de la ciudad se encontraba sobrepasada por notorios y muy conocidos asesinos sicilianos, falsificadores y rateros quienes en el último mes han formado una suerte de cooperativa o la sociedad para el saqueo y los disturbios en la ciudad. La emigración de Italia meridional hacia América se dio principalmente a Brasil y Argentina y Nueva Orleans tenía un gran volumen de comercio portuario con ambos países. Los grupos de mafia de los Estados Unidos se hicieron primero influyente en el área de Nueva York y gradualmente progresaron de pequeñas operaciones vecinales en guetos pobres italianos. La mano negra fue un nombre dado a un método de extorsión utilizado en vecindarios italianos hacia el inicio del siglo XX. Algunas veces se lo confundió con la misma mafia, lo que no es correcto. La mano negra fue una sociedad criminal pero había varias pandillas que la practicaban. La extorsión de la mano negra era frecuentemente y de manera equivocada vista como la actividad de una única sociedad criminal debido a que los criminales de la mano negra en las comunidades italianas a través de los Estados Unidos utilizaban los mismos métodos de extorsión. Giuseppe Morello fue el primer miembro conocido de la mafia que emigró a los Estados Unidos. Él y otros seis sicilianos huyeron hacia Nueva York luego de asesinar a once terratenientes adinerados al canciller y al vicecanciller de una provincia siciliana. Fue arrestado en Nueva Orleans en 1881 y extraditado a Italia. Desde los años de 1890 hasta los 1920 en Nueva York la Five Points Guns fundada por Paul Kelly fue muy poderosa en el barrio de Little Italy y en el Lower East Side. Kelly reclutó a algunos rufianes de la calle que luego se convirtieron en los principales y más conocidos jefes del crimen del siglo como Johnny Torrio Al Capone Lucky Luciano y Frankie Yale. Ellos estaban frecuentemente en conflicto con la Eastman Gang de la misma área. Hubo también una influyente familia de la mafia en Harlem del Este. La camorra ambolitana también era muy activa en Brooklyn. En Chicago el cuartel 19 era un vecindario italiano que se hizo conocido como el sangriento 19 debido a la frecuente violencia mayormente como resultado de actividad de la mafia. Revanchas y vendetas. Nueva Orleans fue también el sitio de que posiblemente sea el primer incidente de mafia en los Estados Unidos que recibió atención tanto nacional como internacional. El 15 de octubre de 1890 el superintendente de policía de Nueva Orleans David Hennessy fue asesinado. No se tiene claro si los inmigrantes italianos en efecto lo asesinaron o si fue un montaje de ciudadanos locales contra los grupos de inmigrantes recién llegados. Cientos de sicilianos fueron arrestados mayormente sin bases sólidas y 19 fueron finalmente acusados de asesinato. Una sentencia absolutoria fue emitida que contó también con rumores de corrupción e intimidación de testigos. El 14 de marzo de 1891 los ciudadanos de Nueva Orleans furiosos organizaron un grupo de linchamiento luego de la sentencia y procedieron a matar a 11 de los 19 acusados. Dos fueron colgados nueve disparados y los restantes ocho escaparon. La era de la prohibición El 16 de enero de 1919 la ley seca se inició en los Estados Unidos con la aprobación de la decimioctava o enmienda haciéndole ilegal la manufactura transporte o venta de bebidas alcohólicas. A pesar de estas prohibiciones aún hubo una alta demanda por parte del público esto creó una atmósfera que toleró el delito como medio de proveer licor al público incluso entre la policía y los políticos. a pesar de que no estaba explícitamente relacionado con la mafia el porcentaje de homicidios durante la era de la prohibición aumentó en más del 40% de 6.8 por 100.000 individuos a 9.7 y en los primeros tres meses luego de la aprobación de la decimioctava enmienda un millón de dólares de whisky fue robado de almacenes del gobierno. Las ganancias que se podían hacer de la venta y distribución de licor valían el riesgo del castigo por parte del gobierno que tenía muchas dificultades para hacer cumplir la prohibición. Hubo más de 900.000 cajas de licor embarcadas a los límites de la ciudad norteamericana. Pandillas criminales y políticos vieron la oportunidad de hacer fortuna y empezaron a embarcar mayores cantidades de licor a las ciudades. La mayoría del licor era importado desde Canadá, el Caribe y el Medio Oeste estadounidense donde las destilerías elaboraban licor ilegal. La violenta llegada al poder de Al Capone en Chicago lo convirtió en una figura criminal clásica de la era de la prohibición. A inicios de los años 20, Benito Mussolini tomó control de Italia y olas de inmigrantes italianos huyeron a los Estados Unidos. Los miembros de la mafia siciliana también huyeron a medida que Mussolini persiguió las actividades de la mafia en Italia. La mayoría de los inmigrantes italianos residieron en el edificio de inquilinato como una forma de escapar de la pobreza. Algunos de ellos eligieron unirse a la mafia estadounidense. La mafia aprovechó la prohibición y empezó a vender licor ilegal. Las ganancias del contrabando de licor excedían lo que se conseguía con los delitos tradicionales de protección, extorsión, apuesta y prostitución. La prohibición permitió que las familias mafiosas hicieran fortuna. A medida que la prohibición continuó, acciones victoriosas pasaron a dominar el crimen organizado en sus respectivas ciudades, estableciendo la estructura familiar de cada ciudad. La industria del contrabando de licor organizó a los miembros de sus pandillas antes de que se distinguieran como las familias hoy conocidas. La nueva industria requería miembros en todos los niveles de empleo como jefes, abogados, camioneros e incluso aquellos miembros dedicados a eliminar competidores con el uso de la amenaza o de la fuerza. Las pandillas secuestraban los cargamentos de licor de una a la otra forzando a sus rivales a pagar por su protección para dejar en paz a sus operaciones y guardas armados casi siempre acompañaban las caravanas que llevaban el licor. En los años 20 la familia de la mafia italiana empezaron a librar guerras entre ellas para lograr el control absoluto sobre los lucrativos establecimientos de contrabando de licores. A medida que la violencia se daba los italianos peleaban con pandillas de irlandeses o de judíos por el control del contrabando de licor en sus respectivos territorios. En Nueva York Frankie Yale combatió a los irlandeses estadounidenses de la White Hand Gang. En Chicago Al Capone y su familia masacró a la North Side Gang otra organización irlandesa estadounidense. Nueva York para fines de los años 20 dos facciones del crimen organizado emergieron y pelearon por el control del bajo mundo una liderada por Joe Masería y la otra por Salvatore Maranzano. Esta fue la causa de la guerra de Castellemarese que llevó al asesinato de Masería en 1931. Maranzano entonces dividió la ciudad. Maranzano el primer líder de la mafia estadounidense estableció el código de conducta para la organización estableció la división entre familia y su estructura y estableció procedimientos para resolver disputa. En un movimiento sin precedentes Maranzano se estableció a sí mismo como el capo de Tutti Capi jefe de todos los jefes y requirió a todas las familias el pago de un tributo a él. Este nuevo rol fue recibido negativamente y Maranzano fue asesinado seis meses después por orden de Charles Lucky Luciano. Luciano fue un antiguo subordinado de Macería que se pasó al grupo de Maranzano y orquestó el asesinato de Macería. Como una alternativa a la previa práctica despótica de la mafia de nombrar un único jefe como capo de Tutti Capi o jefe de todos los jefes Luciano creó la comisión en 1931 donde los jefes de las familias más poderosas tendrían igual voz y voto en materias importantes y resolvían las disputas entre familias. Este grupo rigió sobre el Sindicato Nacional del Crimen y trajo una era de paz y prosperidad para la mafia estadounidense. Para mediados del siglo XX había 26 familias mafiosas oficialmente reconocidas por la comisión cada una de ellas basada en una diferente ciudad con excepción de las cinco familias que estaban basadas en Nueva York. Cada familia operaba de manera independiente de las otras y generalmente tenían un territorio exclusivo bajo su control. De manera opuesta a la antigua generación de Maranzano y Macería quienes usualmente trabajaban solo con compañeros italianos los hombres liderados por Luciano eran más abiertos a trabajar con otros grupos principalmente con el Sindicato Criminal y Judeo estadounidense para obtener mayores ganancias. La mafia prosperó siguiendo un estricto grupo de reglas que se originaron en Sicilia y que buscaba una estructura jerárquica organizada y un código de silencio que prohibía a los miembros de cooperar con la policía. El incumplimiento de alguna de estas reglas era castigado con la muerte. El aumento de poder que la mafia logró durante la prohibición continuaría mucho tiempo después de que el licor volviera a ser declarado legal. Los imperios criminales que se habían expandido sobre la base del dinero generado por el contrabando de licor encontrarían otra forma de continuar generando grandes sumas de dinero. Cuando el licor dejó de estar prohibido en 1933 la mafia diversificó sus actividades criminales para incluir tanto antiguos y nuevos apuestas ilegales usura extorsión protección de locales tráfico de drogas recepción y control de los sindicatos. La mafia y los sindicatos a mediados a mediados a mediados del siglo XX se dijo que la mafia había infiltrado muchos sindicatos en los Estados Unidos principalmente los de camioneros y trabajadores portuarios esto permitió a las familias criminales tejer una red de contacto de negocios legítimos que era muy beneficioso como la construcción la demolición la recolección de basura transportes por camiones puertos y la moda adicionalmente ellos podían manejar los fondos de salud y pensiones de los sindicatos extorsionar negocios con amenaza de huelga y participar en remates arreglados en Nueva York la mayoría de los proyectos de construcción no podían realizarse sin la aprobación de las 5 familias en las industrias portuarias y destivadores la mafia sobornaba a los miembros del sindicato para que señalaran donde se encontraban elementos valiosos que habían sido transportados los mafiosos luego robaban esos productos y volvían a vender esa mercadería la mafia en Cuba Meyer Lansky tejió una red de contactos en la industria de los casinos de Cuba durante los años 30 mientras la mafia ya se había envuelto en la exportación de azúcar y ron cubano cuando su amigo Fulgencio Batista llegó a ser presidente de Cuba en 1952 varios jefes de la mafia se encontraban en la capacidad de hacer inversiones legítimas en casinos legales un estimado del número de casinos que eran propiedades mafiosos señala que eran por lo menos 19 sin embargo cuando Batista fue depuesto luego de la revolución cubana su sucesor Fidel Castro prohibió inversiones estadounidenses en el país poniendo fin a la presencia de la mafia en Cuba Las Vegas fuente de riquezas Las Vegas fue vista como una ciudad abierta donde cualquier familia podía trabajar una vez que Nevada legalizó las apuestas los mafiosos rápidamente tomaron ventaja y la industria de los casinos se hizo muy popular en la ciudad desde los años de 1940 las familias mafiosas de Nueva York Cleveland Kansas City Milwaukee y Chicago tuvieron intereses en los casinos de Las Vegas ellos tomaron préstamos de los fondos de pensión de los camioneros un sindicato que controlaban efectivamente y utilizaron inversores legítimos para construir casinos cuando el dinero llegaba a las salas de conteo hombres contratados tomaban dinero antes de que fuera contabilizado y registrado luego entregaban ese monto a sus respectivos jefes ese dinero no era registrado pero el monto se puede calcular en cientos de millones de dólares operando en las sombras la mafia enfrentó poca oposición de parte de las fuerzas de la ley las agencias locales no tenían los recursos ni el conocimiento para combatir de manera efectiva al crimen organizado y realizado por una sociedad secreta de la que no conocía ni su existencia muchas personas dentro de las fuerzas policiales y las cortes eran simplemente sobornados mientras los testigos eran intimidados como algo común la mafia sale a la luz en 1951 un comité del senado llamado las audiencias que Fauber determinó que una siniestra organización criminal conocida como la mafia operaba en la nación muchos sospechosos de ser mafiosos fueron citados para ser interrogados pero pocos testificaron y ninguno dio información significativa en 1957 la policía estatal de Nueva York descubrió un encuentro y arrestó a figuras principales de todo el país en Apalachín Nueva York el evento llamado la reunión de Apalachín forzó al FBI a reconocer el crimen organizado como un problema serio en los Estados Unidos y cambió la forma en que las fuerzas de la ley lo investigaron en 1963 Joe Balacky se convirtió en el primer miembro de la mafia en testificar ante el Estado y provee información detallada de su trabajo interno y sus secretos más importante aún reveló la existencia de la mafia ante la ley lo que permitió que el FBI empezara un asalto agresivo ante el Sindicato Nacional del Crimen de la Mafia luego del testimonio de Balacky la mafia ya no pudo operar completamente en la sombra el FBI puso más esfuerzo y recursos para enfrentar las actividades del crimen organizado a nivel nacional y creó la fuerza de ataque contra el crimen organizado en varias ciudades sin embargo mientras todo esto puso más presión sobre la mafia hizo poco para frenar sus actividades criminales el éxito se logró a inicio de los años 80 cuando el FBI fue capaz de librar a los casinos de Las Vegas del control de la mafia e hizo un esfuerzo determinado para aflojar el control de la mafia sobre los sindicatos participación de la mafia en la economía estadounidense para fines de los años 70 la mafia estuvo envuelta en muchas industrias incluyendo las apuestas en deportes universitarios varios miembros de la mafia asociados con la familia criminal Luquese participaron en un escándalo de arreglo de partidos del equipo de básquetbol del Boston College Rick Coon Henry Field y otros individuos asociados con la familia criminal Luquese manipularon los resultados de los partidos en la temporada 1978-1979 a través del soborno y la intimidación de varios miembros del equipo ellos aseguraron sus apuestas uno de los negocios más lucrativos de la mafia se daba a través del fraude tributario ellos crearon esquemas para quedarse con el dinero que debían en impuesto luego de la venta de petróleo por valores que equivalían a varios millones de dólares esto les permitió vender más gasolina a precios aún menores Michael Francese también conocido como el yupidón dirigió organizó un escándalo de gasolina y robó más de 290 millones del impuesto de la gasolina evadiendo al servicio de impuesto interno de los Estados Unidos IRS y cerrando las estaciones de gasolina antes de que los oficiales del gobierno pudieran hacerles pagar lo que debían Francese fue capturado en 1985 las amenazas laborales ayudaron a que la mafia controlara muchas industrias desde una escala macroeconómica esta táctica les ayudó a crecer en poder e influencia en muchas ciudades con grandes sindicatos como Nueva York Philadelphia Chicago Detroit y muchas otras muchos miembros de la mafia fueron inscriptos en los sindicatos e incluso se convirtieron en dirigentes sindicales la mafia tenía sindicatos controlados en todos los Estados Unidos para sacar fondos y recursos de los grandes negocios con claros indicios de corrupción envolviendo el sindicato de saneamiento Nueva Jersey el sindicato de trabajadores del concreto y el sindicato de camioneros los restaurantes eran otro medio poderoso por el cual la mafia podía ganar poder económico una gran concentración de restaurantes que eran propiedad de la mafia se daba en Nueva York no solo eran el escenario de muchos asesinatos y reuniones importantes sino también un medio efectivo para esconder drogas y otras sustancias ilegales entre 1985 y 1987 los mafiosos sicilianos de los Estados Unidos importaron un estimado de 1.65 mil millones de heroína a través de pizzerías escondiendo la mercadería en varios productos alimenticios otra de las áreas de la economía en la que la mafia era más influyente fue Las Vegas Nevada empezando justo después de la segunda guerra mundial con la apertura del primer resort de apuestas el flamingo muchos acreditaron a la mafia de generar gran parte del desarrollo de la ciudad desde los mediados del siglo XX a medida que millones de dólares en capital llegaban a los nuevos complejos de casino y pusieron los fundamentos para un posterior crecimiento económico este capital no llegó de una sola familia de la mafia sino de varias en todo el país que buscaban ganar aún más poder y riqueza grandes ganancias de casinos dirigidos como negocios legítimos ayudarían a financiar muchas de las actividades ilegales de la mafia desde los años 50 hasta los 80 en los años 50 se construyeron más casinos financiados por la mafia como el Stardust Sahara Tropicana Desert Inn y Riviera el turismo en la ciudad se incrementó de gran manera en los años 60 y fortaleció la economía local sin embargo en los años 60 también fue cuando la influencia de la mafia en la economía de Las Vegas empezó a disminuir el gobierno estatal de Nevada y el gobierno federal habían estado trabajando en debilitar la actividad de la mafia en el strip en 1969 la legislatura del estado de Nevada aprobó una ley que hizo más fácil que las corporaciones fueran dueñas de casinos y permitió el ingreso de nuevos inversores a la economía local comprando casinos de la mafia el congreso de los Estados Unidos aprobó la ley rico un año después esta ley les dio más autoridad a la fuerza de la ley para perseguir a la mafia por sus actividades ilegales hubo un fuerte declive de la participación mafiosa en Las Vegas en los años 80 a través de la ley rico muchos miembros de la mafia fueron capturados y apresados la ley rico cuando la ley de organizaciones corruptas influenciadas por extorsión ley rico se convirtió en ley federal en 1970 se consolidó como un arma muy efectiva para perseguir mafiosos proveía penas criminales extendidas para actos realizados como parte de una organización criminal vigente la violación de la ley es castigada hasta con 20 años de prisión por cargo más de 25 mil dólares en multa y el transgresor debía entregar todas las propiedades que obtuvo mientras violaba la ley rico la ley rico ha sido probada como un arma muy poderosa porque atacaba la entera entidad corrupta en vez de solo individuos que podían ser fácilmente reemplazados por otros miembros de la organización criminal entre 1981 y 1992 23 jefes de todo el país fueron arrestados bajo los términos de la ley mientras que entre 1981 y 1988 13 subjefes y 43 capitanes fueron arrestados más de mil figuras de familias criminales fueron arrestadas para 1990 mientras esto desarmó significativa a muchas familias mafiosas en el país las más poderosas continuaban dominando el crimen en sus territorios incluso si la nueva ley ponía más mafiosos en la cárcel y dificultaba sus operaciones sentenciados por la ley rico de alto perfil fueron John Gotti y Frank Loscasio quienes fueron sentenciados a cadena perpetua en 1992 con la ayuda del informante Sammy Gravano a cambio de inmunidad por sus delitos aparte de evitar largas sentencias de prisión el FBI podía poner a los mafiosos en el programa federal de protección de testigos de los Estados Unidos cambiando sus identidades y sosteniendo los financiamientos de por vida esto llevó a que docenas de mafiosos testificaran y proveyeran información durante los años 90 lo que llevó al arresto de cientos de otros miembros como resultado la mafia ha visto un gran declive en su poder e influencia en el crimen organizado desde los 90 el 9 de enero de 2003 el jefe de la familia criminal Bonano Joseph Massino fue arrestado y acusado junto con Salvatore Vitale Frank Lino y el capo Daniel Mongeli en una denuncia de extorsión comprensiva los cargos contra Massino mismo incluían ordenar el asesinato en 1981 de Dominique Sonny Black Napolitano el juicio de Massino empezó el 24 de mayo del 2004 con el juez Nicolás Garaufis y Greg de Andrés y Robert Genock encabezando el equipo de abogados de la fiscalía Massino enfrentó 11 cargos de la ley Rico por 7 asesinatos debido a que los fiscales buscaban la pena de muerte por el asesinato de Schiazia ese caso se separó para ser juzgado aparte incendio extorsión usura puestas ilegales y lavado de dinero luego de liberar por 5 días el jurado encontró a Massino culpable de los 11 cargos el 30 de julio del 2004 su sentencia fue fijada para el 12 de octubre y se esperaba que recibiera una condena de cadena perpetua sin la posibilidad de obtener libertad bajo palabra el jurado también aprobó el solicitado embargo de los bienes de Massino hasta por 10 millones de dólares sobre lo que obtuvo como jefe de la familia Bonano inmediatamente después de su arresto el 30 de julio como venió la corte Massino pidió una reunión con el juez Garaufi donde hizo su primera oferta de cooperar actuó así con la esperanza de que le perdonan la vida ya que se enfrentaba a la pena de muerte si era encontrado culpable del asesinato de Schiazia en efecto uno de los últimos actos de John Ascroft como fiscal general fue ordenado a los fiscales federales que buscaran la pena de muerte para Massino Massino entonces se convirtió en el primer jefe mafioso que hubiera sido ejecutado por sus crímenes y en el primer jefe mafioso de enfrentar la pena de muerte desde que Lepke Buchalter fuera ejecutado en 1944 Massino fue el primer jefe activo de una familia criminal de Nueva York convertirse en testigo del estado y el segundo en la historia de la mafia estadounidense en hacerlo el jefe de la familia criminal de Filadelfia Ralph Natale había sido el primero en 1999 cuando enfrentó cargos de posesión de drogas a pesar de que Natale era principalmente un jefe en apariencia ya que el verdadero jefe de la mafia de Filadelfia lo utilizó como señuel ante las autoridades en el siglo XXI la mafia continuó estando envuelta en un gran espectro de actividades ilegales estas incluyen el asesinato la extorsión corrupción de oficiales públicos apuestas infiltraciones de negocios legales extorsión laboral usura evasión de impuestos y manipulación de mercados bursátiles otro factor que contribuyó a la caída de la mafia es la asimilación cultural de ístalo estadounidense que hacía que cada vez se redujera el universo donde reclutar nuevos mafiosos aunque la mafia solía tener alcance nacional hoy muchas de sus actividades están confinadas al nordeste y Chicago mientras otras organizaciones criminales como la mafia rusa triadas chinas carteles mexicanos y otras han tomado una parte de las actividades criminales la mafia continúa siendo la organización criminal dominante en estas regiones debido en parte a su estricta estructura jerárquica la fuerza de la ley es tan preocupada con el posible resurgimiento de la mafia a medida que se reagrupa en sus crisis de los años 1990 aunque tanto el FBI como las agencias de policía locales ahora se enfocan más en la seguridad nacional y menos en el crimen organizado desde los ataques del 11 de septiembre para evitar la atención del FBI y su persecución la mafia moderna también utiliza para gran parte de sus trabajos a otros grupos criminales como las pantillas de motociclistas estructura de la mafia en norteamérica la mafia estadounidense opera en una estricta estructura jerárquica aunque similar a sus orígenes siciliano la moderna estructura organizacional de la mafia estadounidense fue creada por Salvatore Maranzano en 1931 él creó las 5 familias cada una de las cuales tendría un jefe subjefe capos soldados todo ítalo estadounidense de sangre mientras que los asociados podían venir de cualquier origen todos los miembros introducidos de la mafia son llamados made man en inglés hombres maduros esto significa que ellos son intocables en el bajo mundo criminal y que cualquier daño los llevaría a sufrir la venganza con la excepción de los asociados todos los mafiosos dentro de la familia son hechos miembros oficiales de una familia criminal las tres posiciones más altas forman la administración debajo de la administración hay facciones encabezadas cada una por un capo regime capitán quien lidera un grupo de soldados y asociados ellos reportan a la administración y pueden ser vistos como equivalentes a los gerentes de la empresa cuando un jefe toma una decisión él rara vez da órdenes directamente a los trabajadores sino que pasa las instrucciones a través de una cadena de mando de esta forma los niveles superiores de la organización están aislados de la atención de la fuerza de la ley y es solo el nivel inferior el que comete el crimen y quien termina siendo capturado e investigado proveyendo negación plausible hay ocasionalmente otras posiciones en el liderazgo de la familia frecuentemente se establecían paneles dirigenciales cuando un jefe iba a la cárcel para dividir la responsabilidad de la familia estas usualmente consisten de 3 a 5 miembros esto también ayuda a distraer la atención de la policía de cualquier otro miembro el mensajero de la familia y el jefe callejero son posiciones creadas por el antiguo líder de la familia genovese Vincent Gigante el jefe es la cabeza de la familia usualmente gobierna como un dictador y algunas veces llamado don o padrino el jefe recibe un porcentaje de cada operación las operaciones se realizan por cada miembro de la familia y de la familia que ocupa la región dependiendo de la familia el jefe puede ser elegido por voto entre los caporregimes de la familia en caso de empate el subjefe debe votar en el pasado todos los miembros de la familia votaban para elegir el jefe pero a finales de los años 50 cualquier reunión de este tipo atraía demasiada atención en la práctica muchas de estas elecciones fueron vistas como que ya tenían el resultado inevitable tal como la de John Gotti en 1986 según Sammy Gravano se llevó a cabo una reunión en un satana durante el cual todos los capos fueron rebuscados y los hombres de Gotti se pararon amenazadoramente detrás de ellos luego Gotti fue proclamado jefe el subjefe usualmente nombrado por el jefe es el segundo en comando de la familia el subjefe usualmente maneja las responsabilidades del día a día de la familia o supervisa los negocios más lucrativos usualmente recibe un porcentaje del ingreso de la familia del porcentaje del jefe el subjefe es usualmente el primero en la línea de sucesión para convertirse en jefe en funciones si el jefe es apresado y también es frecuentemente como sucesor lógico el consigliere es un consejero de la familia y muchas veces visto como la mano derecha del jefe es utilizado como mediador de disputa y usualmente actúa como un representante de la familia en las reuniones con otras familias otras organizaciones criminales o importantes asociados de negocios en la práctica el consigliere es normalmente el tercer miembro en importancia de la administración de una familia y era tradicionalmente un miembro que generaba mucho respeto a la familia y estaba profundamente familiarizado con el funcionamiento interno de la organización un jefe frecuentemente nombrará un amigo cercano o un consejero personal como su consigliere oficial un caporregime también llamado capitán o patrón está a cargo de un grupo de soldados que le reportan directamente cada grupo usualmente contiene 10 a 20 soldados y mucho más asociado el capo es nombrado por el jefe y le reporta a él o al subjefe un capitán entrega un porcentaje de sus ganancias y la de su subordinado al jefe y también es responsable por cualquier tarea que se le asigne incluyendo asesinatos en la extorsión laboral es usualmente un capo que controla la infiltración de los sindicatos si un capo se vuelve suficientemente poderoso puede tener más poder que algunos de sus superiores un soldato o soldado es un miembro introducido o hecho de la mafia en general y un miembro introducido de una particular familia mafiosa y tradicionalmente puede ser solo de proveniencia completamente italiana aunque hoy muchas familias requieren que los hombres solo sean italianos en su rama paterna una vez que un miembro es hecho es intocable significando que se debe obtener el permiso del jefe de un soldado antes que él sea asesinado cuando los libros están abiertos que quiere decir cuando una familia está aceptando nuevos miembros un hombre hecho puede recomendar un asociado prometedor como nuevo soldado los soldados son los principales trabajadores de la familia usualmente cometiendo los crímenes como asalto asesinato extorsión intimidación etcétera en recompensa le dan a administrar negocios rentables por parte de su superior y tienen todo el acceso a las conexiones y poder de la familia un asociado no es un miembro de la familia pero trabaja igual para una familia criminal los asociados pueden ser de un amplio rango de personas que trabajan para la familia un asociado puede tener bastantes obligaciones desde virtualmente hacer lo mismo que un soldado hacer un simple chico de los mandados en este nivel es donde los posibles futuros mafiosos empiezan a probar su valía una vez que una familia criminal está aceptando nuevos miembros los mejores asociados de ascendencia italiana son evaluados y escogidos para convertirse en soldado un asociado puede también ser un criminal que sirve como un intermediario entre transacciones criminales o algunas veces negocia con drogas para mantener la atención de la policía lejos de los verdaderos miembros o pueden simplemente ser personas con las que la familia hace negocios propietarios de restaurant etcétera en otros casos un asociado puede ser un sindicalista corrupto u hombre de negocio aquellos que no son italianos nunca subirá en la jerarquía aunque muchos asociados no italianos como Meyer Lansky Baxi Siegel Murray Humphries Mickey Cohen Frank Rosenthal Cass Alex Bumpy Johnson Jimmy Hoppa Jay Guzik Gerard Yumet y James Burke manejaron mucho poder en sus respectivas familias criminales y se ganaron el respeto de los verdaderos miembros de la mafia rituales y costumbres el ritual de iniciación para convertirse en un made man en la mafia emergió de varias fuentes tales como las confraternidades católicas romanas logias mazónicas de mediados del siglo XIX en Sicilia y rituales utilizados por brujas en la ceremonia de iniciación el candidato sería pinchado por una aguja en el dedo por el miembro oficiante unas pocas gotas de sangre serían derramadas en una tarjeta cubierta con la figura de un santo la tarjeta es quemada y finalmente mientras la tarjeta es pasada rápidamente de mano en mano para evitar que se quemen el novicio realiza el juramento de lealtad a la familia mafiosa el juramento de lealtad a la familia es llamado la homertá esto fue confirmado en 1986 por Tomaso Buscetta un golpe o asesinato de un hombre hecho debe ser aprobado por el liderazgo de su familia o se generarían venganza hasta el punto de generar una guerra homertá es un juramento clave o código de silencio en la mafia que establece la importancia del silencio en la eventualidad de ser cuestionado por las autoridades el gobierno o extraño tradicionalmente para llegar a ser un made man o miembro pleno de la mafia el candidato requiere que sea de descendencia siciliana completa luego se extendió a hombres de descendencia italiana completa y posteriormente se extendió a hombres de descendencia italiana solo de su rama paterna según Salvatore Vitale se decidió en una reunión de la comisión en el año 2000 restaurar la regla que requería que ambos padres sean de ascendencia italiana también es común para un miembro de la mafia tener un amante tradicionalmente los miembros hechos tampoco tienen permitido tener mostachos la homosexualidad se reporta incompatible con el código de conducta de la mafia estadounidense en 1992 John D'Amato jefe en función de la familia de Cavalcante fue asesinado cuando se sospechó que se había envuelto en actividad homosexual las relaciones de la fuerza de la ley y la mafia en varias familias de la mafia está prohibido matar a una autoridad estatal debido a la posibilidad de una venganza policial extrema en algunos pocos casos extremos con pirá para cometer tal asesinato es castigado con la muerte el mafioso judío y asociado de la mafia Dutch Schuld fue asesinado por sus pares italianos por el temor de que pudiera llevar adelante un plan para matar al fiscal de la ciudad de Nueva York Thomas Dewey y así traer una atención policial excesiva a la mafia sin embargo la mafia ha realizado golpes contra oficiales de la ley especialmente en sus primeros años el oficial de policía de la ciudad de Nueva York Joe Petrocino fue disparado por mafiosos sicilianos mientras estaba en servicio en Sicilia actividades atribuidas a la mafia la mafia durante la segunda guerra mundial la inteligencia naval de los Estados Unidos llegó a un acuerdo con Lucky Luciano para lograr su asistencia en mantener la orilla de Nueva York libre de saboteadores luego de la destrucción del SS Normandie este espectacular desastre convenció a ambos lados de conversar seriamente sobre proteger la costa este de los Estados Unidos la tarde del 9 de febrero de 1942 mientras estuvo en el proceso de convertirse en un barco de tropas el transatlántico de lujo SS Normandie misteriosamente se prendió en llamas con 1500 marineros y civiles a bordo todos excepto uno lograron escapar pero hubo 128 heridos y al día siguiente el barco era un resto humeante en su reporte 12 años después William B. Herlands comisionado de investigación llevó el caso por parte del gobierno estadounidense hablando con criminales de alto rango señalando que las autoridades de inteligencia tenían gran preocupación con los problemas de sabotaje y espionaje las sospecharán muchas con relación a la información acerca de los movimientos del convoy el Normandie que había sido convertido para el uso militar como el buque auxiliar Lafayette se quemó en el muelle en el río norte de Nueva York se sospechó sabotaje planes para asesinar a Fidel Castro en agosto de 1960 el coronel Sheffield Edwards director de la oficina de seguridad de la agencia central de inteligencia CIA propuso el asesinato del jefe de estado cubano Fidel Castro por parte de asesinos de la mafia entre agosto 1960 y abril de 1961 la CIA con la ayuda de la mafia elaboraron una serie de planes para envenenar o disparar a Castro entre las personas presuntamente envueltas incluyen a Sam Giancana Carlos Marcello Santo Traficante Juniors y John Rosselli Recuperación de los cuerpos de los activistas pro derechos civiles asesinados en Mississippi en el 2007 Linda Schiro testificó en un caso judicial no relacionado que su fallecido enamorado Grigori Scarpa un capo de la mafia Colombo había sido reclutado por el FBI para ayudar a encontrar los cuerpos de tres activistas pro derechos civiles que habían sido asesinados en Mississippi en 1964 por el Club Clus Clan ella dijo que había estado con Scarpa en Mississippi en ese momento y que había sido testigo de como agente del FBI le dieron una pistola y luego un pago en efectivo ella testificó que Scarpa había amenazado a un clansman poniendo una pistola en su boca forzándole a revelar la ubicación de los cadáveres historias similares de participación de la mafia en la recuperación de los cuerpos circularon por años y han sido previamente publicados en el Daily News pero nunca antes habían sido presentados en la corte Reunión de Apalachín La reunión de Apalachín fue una cumbre histórica de la mafia estadounidense llevada a cabo en la casa del mafioso Joseph Joe el Barbero Bárbara en el 625 McFall Road en Apalachín Nueva York el 14 de noviembre de 1957 Supuestamente la reunión se llevó a cabo para discutir varios puntos incluyendo la usura el tráfico de narcóticos y las apuestas ilegales junto con la división de las operaciones ilegales controladas por el reciente asesinado Albert Anastasia se calcula en un estimado de 100 mafiosos de los Estados Unidos Italia y Cuba asistieron a la reunión inmediatamente después del asesinato de Anastasia en el 6 de octubre y luego de tomar el control de la familia criminal Luciano renombrada como la familia criminal Genovese de Frank Costello Vito Genovese quiso legitimar su nuevo poder manteniendo una reunión nacional de la cosa como resultado de la reunión de Apalachín los libros para nombrar nuevos miembros se cerraron y no se volvieron a abrir hasta 1976 fuerza de la ley tanto locales como estatales sospecharon cuando varios carros de lujo llevando placas de todo el país llegaron a lo que fue descrito como la dormida aldea de Apalachín luego de instalar barricada la policía religión arredada en la reunión haciendo que muchos de los participantes huyeran a los bosques y al área que rodeaba la propiedad de Bárbara más de 60 jefes del bajo mundo fueron detenidos y acusados luego de la arredada 20 de los que asistieron fueron denunciados del cargo de conspirar para destruir la justicia al mentir acerca de la naturaleza de una reunión de Lampa y fueron encontrados culpables en enero de 1959 todos fueron multados hasta con 10.000 dólares y se les dieron penas de prisión de entre 3 a 5 años todas las sentencias fueron revocadas en una apelación al año siguiente una de las principales consecuencias de la reunión de Apalachín fue que ayudó a confirmar la existencia de una conspiración criminal de alcance nacional un hecho que algunos incluyendo al director del FBI J. Edgar Hoover se habían negado a reconocer audiencias Balacky el soldado de la familia criminal genovese Joe Balacky fue arrestado por violaciones de narcotráfico en 1959 y sentenciado a 15 años de prisión los motivos de Balacky para convertirse en un informante han sido el objeto de debate Balacky afirmó que testificaba como un servicio público para exponer a una poderosa organización criminal a la que culpaba por haber arruinado su vida pero también es posible que esperara protección del gobierno como parte de una colaboración premiada en la que fuera sentenciado a cadena perpetua en vez de la pena de muerte por un asesinato que cometió en 1962 mientras estaba en prisión por sus violaciones de narcóticos poco después Balacky decidió cooperar con el departamento de justicia de los Estados Unidos en octubre de 1963 Balacky testificó ante el senador por Arkansas John L. McLellan el subcomité permanente de investigaciones sobre seguridad nacional del comité de seguridad nacional y asuntos del gobierno del senado de los Estados Unidos en las audiencias conocidas como las audiencias Balacky señalando que la mafia ítalo-estadounidense existía realmente siendo la primera vez que un miembro reconoció su existencia en público el testimonio de Balacky fue la primera gran violación de la humertad rompiendo su juramento de sangre fue el primer miembro de la mafia ítalo-estadounidense en reconocer su existencia públicamente y es acreditado con la población del término cosa nostra aunque las afirmaciones de Balacky nunca llevaron directamente a la persecución de ninguno de los líderes de la mafia proveyó varios detalles de la historia de la mafia sus operaciones y rituales lo que ayudó en la solución de varios asesinatos sin resolver y nombró a muchos miembros de las principales familias criminales el juicio expuso al crimen organizado estadounidense a través del testimonio televisado de Balacky juicio de la comisión como parte del juicio de la comisión de la mafia el 25 de febrero de 1985 nueve líderes de la mafia neoyerquina fueron acusados de cargo de narcotráfico usura apuestas ilegales extorsión laboral y extorsión contra compañías constructoras bajo la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsión el primero de julio de 1985 los nueve con la adición de dos líderes mafiosos más se declararon inocentes a un segundo grupo de cargo de extorsión como parte del juicio los fiscales buscaban atacar a todas las familias criminales de una vez utilizando su involucramiento en la comisión a inicio de los 80 la familia Bonano fue expulsada de la comisión debido a la infiltración de Donnie Brasco y aunque Rastelli fue uno de los hombres inicialmente denunciados su retiro de la comisión realmente permitió que Rastelli fuera excluido del juicio aunque posteriormente fue acusado de manera separada por otros cargos de extorsión laboral habiendo perdido de manera previa su asiento en la comisión los Bonanos sufrieron una menos exposición que las otras familias en este caso ocho acusados fueron arrestados por extorsión el 19 de noviembre de 1986 con la excepción de Indelicato quien fue arrestado por asesinato y fueron sentenciados el 13 de enero de 1987 a inicio de los años 90 a medida de que la guerra de la familia criminal Colombo se volvía más sangrienta la comisión rechazó permitir que cualquier miembro de una familia ocupara un asiento en la comisión y consideró la disolución de esa familia denuncia del 2011 el 20 de enero de 2011 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió 16 acusaciones contra familias del nordeste de los Estados Unidos que resultaron en 127 acusados y más de 110 arrestos los cargos incluyen asesinato conspiración para cometer asesinato usura incendios robos narcotráfico extorsión apuestas ilegales y extorsión laboral fue descrita como la mayor operación contra la mafia en la historia de los Estados Unidos las familias criminales afectadas incluyen a las 5 familia Nueva York así como la familia criminal de Bactavalcante de Nueva Jersey y la familia criminal patriarca de Nueva Inglaterra la mafia en la cultura popular la película Scarface 1932 está ligeramente basada en la historia de Al Capone en 1968 Paramount Pictures publicó la película de Brotherhood protagonizada por Kirk Douglas como un don de la mafia que fue un fracaso financiero sin embargo el jefe de producción de Paramount Robert Evans subsidió la filmación de una novela de Mario Puzzo con un similar tema y similares elementos de la historia y compró los derechos para producirla antes de que la novela fuera publicada dirigida por Francis Ford Coppola el padrino se convirtió en un gran éxito tanto de crítica como económico ganó el Oscar a la mejor película y durante un año fue la película con la mayor recaudación de la historia inmediatamente inspiró otro film relacionado con la mafia incluyendo su secuela el padrino 2 de 1974 también basada parcialmente en la novela de Puzzo y fue otra ganadora de los premios de la academia así como películas basadas en mafiosos reales como Enrarás a tu padre y Lucky Luciano ambas de 1973 y Lepke y Capone ambas 1975 Televisión una ambiciosa miniserie de 13 capítulos de la NBC llamada The Gangster Chronicles basada en el ascenso de muchos principales jefes masivos en los años 20 y 30 se emitió en 1981 Los Sopranos fue una premiada serie de HBO que mostró la cultura moderna de la mafia ítalo-estadounidense en Nueva Jersey aunque el show es ficticio la historia en general se basa en las experiencias de David Chase creciendo e interactuando con las familias criminales de Nueva Jersey ex miembro de la mafia se juntaron en el documental Inside the American Mob donde hablaron sobre las diferentes reglas de las 5 familias y como ellas permanecieron virtualmente intocables por un tiempo el documental también muestra el declive de la mafia a través del tiempo debido a la infiltración del FBI y esto es todo amigos si algún miembro de la mafia les dice que le hará una oferta que no podrán rechazar echen a correr a��라 me de la confiance me que le hará un que le hará un me v as oh i Gracias por ver el video.